Estamos en la Colonia de Cusa con Matías y Lucas, los coordinadores, y Camila, la profesora. Quería que me cuentes cuáles son las distintas actividades que se realizan aquí en la Colonia de Cusa. ¿Qué tal? Buenos días. Primero agradecerles por venir un año más, todos los años la verdad que vienen a entrevistarnos y a mostrar un poco a todos alto lo que hacemos. Y bueno, las actividades son más o menos las que realizamos todos los años, son juegos pre-deportivos. Contamos con un equipo de profes, de maestras jardineras y profes. Hay actividades acuáticas, entre ellas natación, se les enseña a nadar a los chicos. Y después nosotros tenemos la idea de dejar que ellos también, o sea, no imponerles algo, sino que se puedan expresar y que hagan lo que tengan ganas, siempre poniéndoles límites y demás. Entonces por ahí los juegos también los eligen ellos o las distintas actividades. Ahora, justo hoy estamos con todo lo que respecta a la llegada de Papá Noel, que creo que viene tipo once y media a la Colonia. Así que esta semana estuvimos haciendo actividades en base a eso, decorando tarjetitas y arbolitos. ¿Cuáles son las actividades pre-deportivas que comentaba él? Bueno, nosotros lo que sí hacemos en general somos una colonia futbolera, entre comillas, porque durante el verano seguimos la actividad que es la escuelita de fútbol. O sea que hay chicos que prácticamente vienen, hay días exclusivos para entrenamiento. Y además tratamos de incluir a los que son de otros clubes por ahí que vienen a la colonia y también les damos clases de entrenamiento de fútbol. Después por ahí fútbol o hacemos algunas actividades de natación, también de competencia. Y además de las clases de natación que se realizan en la colonia, ¿hay otras también? Están las clases particulares. Se trabaja de lunes a viernes, los lunes, miércoles y viernes para la gente grande, desde adolescentes hasta mayores. Y martes y jueves para niños. Cualquiera de los días es de una a dos de la tarde. Y acá en el club está el profe Martín también con las actividades y conmigo. ¿Hay alguna actividad que se haya agregado a la del año pasado o son las mismas? No, siempre trabajamos más o menos igual. Sí lo que vimos este año es que hay más nenes, los grupos son un poco más grandes. Entonces hay muchas más actividades que se pueden realizar. Estamos trabajando mucho lo que es el voley, ahora vamos a empezar a trabajar más el voley. Y después muchos juegos en la naturaleza. Entonces es importante la concurrencia, se han agregado más chicos y se pueden hacer otras actividades. Sí, sí, se agregaron ya que tenemos el convenio con empleados de comercio y los empleados de Metrive. Y aparte de esto, ¿se pueden agregar más chicos a esta altura de la colonia, digamos, a esta altura del año? Sí, sí, las inscripciones están abiertas. Se puede agregar cualquier nene o nena en cualquier época del verano o de la colonia, en realidad, de lo que dura la colonia. No hay problema por eso, siempre tratamos en ese caso de que se agreguen al principio para que puedan disfrutarla en su totalidad. Pero bueno, si por cuestiones de familiares, de vacaciones o de comodidad no pueden y pueden agregar después, no hay ningún tipo de problema. Al no ser una colonia extremadamente grande, como por ahí tienen los demás clubes, tenemos esa posibilidad también. Es diferente si vos tenés 300 chicos que ya tenés que tener un límite. Nosotros por ahí nos manejamos entre 100 y 140 chicos y nos da esa posibilidad de poder agregar chicos sin tener que agregar profes. Porque a más chicos es más profes. La idea es que los grupos estén conformados por edad y que estén todos los profes cómodos con las actividades y la distinta cantidad de chicos. Bueno, Matías, por último, para cerrar, recordá los días y los horarios, así si algún chiquito o algún papá quiere traer a su hijo. Sí, es de lunes a viernes, de 9 y media a 12 y media. Y de lunes a viernes hay un profe a las 9, por si a algún papá se le complica traer los nenes. Entonces a las 9 ya los puede traer. Por ahí no varía mucho la hora, pero los puede facilitar en algo. Y bueno, culmina a 12 y media. Y siempre como después de la pileta está lo que sería natación, en caso de si algún papá se retrasa, también están los profes que dan natación, se quedan con los nenes.